Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo de este diciembre loco con el tío Macapeta, ya sabéis, un vídeo diario. Hoy os voy a dar algunos truquillos, algunos consejillos para mantener el pelo en buen estado, lo más saludable posible. Ya os mostré por ahí un champú, una forma de lavarse el pelo, también cómo quitar piojos y liendres. Uno de los ingredientes que os mostraba era, bueno, aquí tenéis, vinagre de manzana de romero, con romero macerado, ya sabéis, lo mantenéis ahí, metéis en el recipiente que lo hagáis el romero, si es fresco como si es seco, indistintamente vale igual, lo rellenáis con el vinagre y lo dejáis macerar al menos un mes y luego ya lo podéis ir utilizando. Bueno, incluso antes lo vais a poder ir utilizando. Este método ya digo que lo habéis visto que lo he utilizado para lavar el pelo e incluso para el sistema de eliminar piojos y liendres. Hoy vamos a ver que al margen de en vinagre también se pueden hacer, por ejemplo, en aceite, el romero, podemos hacer también la lavanda, podemos hacer también la manzanilla, podemos hacer también la menta y podemos hacer también la ortiga. Todas estas plantas las podemos hacer en aceite macerado, o sea, el mismo procedimiento que os he mencionado, se coge la planta, siempre en aceite procurar que las plantas sean secas. En vinagre, ya digo, por ejemplo, el romero da igual seco que fresco, pero si es para aceite procurar que las plantas sean secas. ¿Qué pasa? Se mete la planta y se echa el aceite, lo podría hacer, por ejemplo, con aceite de oliva o el aceite de jojoba también va bien para el pelo. Mucha gente, tanto de que, bueno, le digo alguna crema, algún aceite, pues para algún problema de la piel, para granos, como de que le menciono el aceite para el pelo, bueno, se escandaliza, cuando en realidad es, bueno, uno de los ingredientes que mejor podemos usar. No lo van a nutrir y además, claro, ¿qué pasa? Dices, claro, es que se te va a llenar de grasa, se trata de, bueno, aplicarlo, por ejemplo, el aceite, si digo, os aplicáis aceite, os vais a poder aplicar, por ejemplo, un par de noches a la semana, pues, de que llegueis a casa, que ya no voy a ir a ningún lado, os envadon una cucharadita en la mano, envadonáis bien el pelo desde la raíz a las puntas, si queréis taparlo con un trapito, un gorrito limpio o lo que sea, perfecto, lo podéis mantener toda la noche y al día siguiente, pues enjuagarlo, como también os voy a mencionar. Ya digo que podéis hacer esos aceites y esos aceites van a ser muy nutritivos para nuestro cabello. También podéis utilizar, por ejemplo, la cola de caballo, tanto, ya digo, en aceite, como lo podéis también utilizar tomando infusiones. La cola de caballo es como, va a revitalizar, es un potenciador de crecimiento, por decirlo de alguna manera, del cabello. Entonces, os va a venir bien. Por ejemplo, como os dije el otro día, frutas como la granada os van a ayudar también a que vuestro cabello, pero en general os va a ayudar a eso, a reforzar el cabello y el vello de todo el cuerpo. Entonces, por ejemplo, para las mujeres, el tema de tomar muchas frutas como la granada o incluso la cola de caballo, pues quizás no sea la mejor opción porque quizás, ya digo, le refuerce el vello también de todo el cuerpo, que quizás no lo quieran tener tan saludable, por decirlo de alguna manera. Ya digo que la aplicación es tan sencilla como eso. También lo podéis hacer en alcohol, o sea, cogéis, por ejemplo, bosca o algún licor de estos que no tenga olor. También lo podéis hacer con alcohol de la farmacia, este de 96 grados, por ejemplo. Maceráis en alcohol igualmente cualquiera de estas plantas y también lo podéis hacer así, en lugar de aceite con el alcohol. Pero ya os digo, el aceite lo que hace es nutrir el pelo y además adecuar el pH de, por ejemplo, si es aceite de oliva, es un aceite esencial, bueno para nuestro cuerpo. No es eso, que esté muy cargado en nuestro cabello de aceites nocivos, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que va a hacer, va a ser que de que aplicamos este aceite, tanto por ejemplo a la piel como al cabello, poco a poco va a ir como equilibrando nuestro pH natural, o sea, cogiendo el pH natural de los aceites esenciales que nos vienen bien a nosotros y eliminando los aceites que podamos tener, pues eso, de restos de la alimentación que tenemos, de cómo nos lavamos el pelo con otros productos, o nos aplicamos otros productos. Ya digo que es fácil. ¿Qué pasa? Por ejemplo, para enjuagaros el pelo, tanto si es quizá con el alcohol, con lo que os lo embaduráis, pero sobre todo si es con el aceite, si lo tenéis unas horas, ya digo, lo podéis tener toda la noche. Al día siguiente, lo primero que tenéis que hacer es con agua y vinagre de romero, si le queréis hacer también, por ejemplo, podéis hacer una maceración con vinagre de romero y menta, o sea, vinagre con romero y menta macerado, o por ejemplo, lavanda, que también le va muy bien, pues podéis hacer también un vinagre con lavanda y manzanilla, o sea, podéis combinar distintas plantas para que tenga otro olor, pero ya os digo que no os asustéis porque el vinagre luego más... Eso si lo hacéis con vinagre de manzana, estas maceraciones, pues luego no te deja el olor a vinagre, se va el olor e incluso, pues eso te deja la esencia de esas plantas que le has puesto, ese olor. Luego ya, pues, os lo podéis lavar el pelo, pues como os lo laváis corrientemente, o ya os digo, podéis acudir a ese vídeo que tengo un poco sobre cómo lavarse el pelo, en el que utilizo, bueno, entre otras cosas, el alcohol de romero, o sea, el vinagre de romero, ya digo que tanto el aceite de romero como el alcohol de romero os van a venir bien para el pelo y de todas estas plantas, por ejemplo, si tenéis el pelo más claro, más rubio y demás, pues os va a venir quizá mejor que de vez en cuando sea de manzanilla al menos, aunque os guste más con el de romero, porque el romero tiende a eso, a oscurecer los colores del pelo. Por ejemplo, Macapeta era de crío, si habéis visto por ahí alguna foto en el Facebook que tengo así de crío, bueno, tenía el pelo, de que era pequeñito, pequeñito, lo tenía prácticamente blanco. Luego era un poquito, eso, rubito, un poquito, se me fue oscureciendo, pero ahora es que tanto tiempo de que uso, por ejemplo, el vinagre de romero, que es el que uso normalmente, podría haber usado el de manzanilla, pero ya os digo, quizá el del romero es un poquito mejor el romero que la manzanilla, a mí, bueno, en mi opinión o para mi gusto y utilizo más ese, pero como os cuento podéis utilizar cualquiera de estos. También otro método que os voy a dar es, por ejemplo, hacer unas, si son unas decocciones, que son eso, como unas infusiones, pero dejar que hierva la planta y que se vaya evaporando agua, entonces si tenéis un litro y se queda en medio, pues tiene más esencia. Lo podéis hacer, ya digo, el de cocción o una infusión que hierva un poquito, que también va a traer, con todas estas plantas también os vais a poder enjuagar, ya digo, si incluso podéis decir, bueno, pues me voy a enjuagar con agua y vinagre un poquito para quitarme el aceite, que va a ser lo que me va a quitar el aceite que tengo toda la noche, y a continuación, ya de que se me haya enjuagado con el vinagre que he utilizado y el agua, pues voy a hacer también lo propio con eso, con una infusión. Podéis hacer esta operación, no hace falta hacerlo cada vez que os laveis el pelo o todos los días, lo podéis hacer cada dos días o cada tres días, un par de veces a la semana y bueno, eso os va a ayudar a tener el pelo con mejor salud, os va a ayudar contra la calvicie, va a reforzar vuestro cabello, o sea, os va a venir estupendamente. Y ya digo, otro de los caldos que podéis usar, que es esto, es con las cáscaras, por ejemplo, de las nueces y las hojas del nogal, también podéis hacer este tipo de infusiones y también nos van a nutrir mucho el cabello y como os digo con el aceite, con las nueces va a suceder más o menos lo mismo, o sea, ya sabéis que el omega 3 que tienen las nueces, pues ese omega 3 es un graso esencial de los que nuestro organismo necesita y le vienen bien y al utilizar este caldo, estos caldos, pues van a ir equilibrando nuestro pH natural, van a ir dándole su grasa natural, su aceite natural y quizá eliminando los aceites nocivos que, bueno, por nuestra alimentación, por nuestro tal cual, esos pueden tener nuestro pelo un poquito más dañado, por decirlo de alguna manera. Y bueno muchachos, yo creo que el tema ya lo hemos tocado un poquillo, tampoco hace falta especificar mucho más porque ya os digo, solo he dado unas pocas opciones, tres formas de eso, ir cuidando el pelo, las podéis usar como queráis, ya digo, lo ideal es, pues si te echas aceite al otro día, enjuagártelo por la mañana con el vinagre o al cabo de unas horas, luego a partir de ahí, pues podéis lavar el pelo como lo laváis tradicionalmente, podéis acudir al vídeo donde muestro también como lavarte el pelo, que es, bueno, un poco más complicado que esto, pero poquito más que el caldo, o sea, bueno, ya sabéis muchachos que ya hemos echado aquí otro ratillo, otro granito al montón y eso, pues, que se acerque a las navidades y que somos uno, que soy otro tú.